Acá estamos grabando en la casa de Marianito Los JBL nuevos que andan una barbaridad Zanzu y AUX1 Tarde de música electrónica Lo que nos gusta a nosotros Gran fuerza JBL 4429 Muy lindo driver La casa de Marianito Moreira Un amigo Un subwoofer impresionante El Veloday 18 mudadas A nosotros nos gusta escuchar así Bien fuerte Música electrónica Somos fanáticos de Zanzu y Muy lindo driver Me gusta escuchar Me gusta escuchar fuerte Estamos utilizando Zanzu y como power Y el Technics Maravilloso Maravilloso como Maravilloso Estamos también fanáticos El power de Zanzu y Technics Para los fanáticos de Zanzu y Technics Para los fanáticos de Zanzu y también Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.